¿Cuál fue el planteo? ¿Cuál fue el tema de conversación? Obviamente fue agro. No, pero estuvimos discutiendo la realidad del sector y recorrimos, la verdad que recorrimos toda la misma. Hablamos mucho de la institucionalidad, acerca del momento en que está viviendo y si no sería oportuno repensarla, porque hay muchas veces que tienen más de 50 años. Y si no deberíamos repensarla y tratar de adaptarla a los momentos actuales. Hablamos mucho de la realidad del Ministerio, poniéndolo a ellos al tanto de la situación que se encontró y qué era lo que pensábamos hacer. La verdad que como son personas que hablamos el mismo idioma, fue muy ameno y recorrimos todo el espectro. Yo creo que el espíritu que tiene ese artículo es que la gobernanza quede en manos del Ministerio o del Poder Ejecutivo para que el interés general se asegure. Lo que no quiere decir que no haya participación en esa gobernanza de la Intendencia. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que planteó la Aru al Ministro? Y un poco lo que estamos hablando, la actual situación del sector, repasamos todos los rubros, repasamos el tema de los daños de las jaurías, la situación del sector ovino, la vigeato, la institucionalidad, como bien dije, la competitividad. Bueno, hubo un reconocimiento que no es menor a que en esta ley de presupuesto no se establece un aumento de impuestos, no se recarga al ciudadano con las medidas, sino que hay una visión introspectiva del gobierno para ver dónde puede ser más eficiente y dónde puede ahorrar. ¿Buscaron algunas soluciones para enfrentar el abigeato? La repasamos, la repasamos, sí, sí, obviamente. Todas las que se están implementando a nivel de la seguridad y a nivel de los perros, lo que ya se está haciendo público, que va a ser en el marco del Instituto de Bienestar Animal, estrategias que van asociados, un plan de captura de perros sueltos en los espacios públicos, con un plan de esterilización de los animales, identificación y alojamiento en albergues.